Comenzamos con otro video más aquí, ya de nuevo dejando unas ayudas, aquí va tía Doris, Celeste, tía Susy y también va Alejandra. ¿Cómo está tía Doris? Pues bien, gracias a Dios. Ya de nuevo trabajando. Ya estamos trabajando. Gracias a Dios, aquí mire, aquí en la casita de Doña Lina, dejándole la ayuda que mandaron suscriptores, que Dios bendiga a cada uno de ellos por la obra que ellos hacen con los más necesitados y gracias a Dios. Este es otro día más que estamos empezando, ¿verdad? Pero ahí está tía Doris y tía Susy siempre molestando. Es decir, de todas maneras no debemos venir. Eso es cierto. ¿Cómo está Alejandra? Muy bien, gracias a Dios. Feliz. Siempre va a que Dios nos permite dar un nuevo día. Gracias a ti. Gracias días, muy felices. Ahí está Alejandra, les dice las tías. Gracias días. Es que nosotros somos muy alegres y felices. Es peor que hoy modelamos. O sea, lo que a tía Susy viene como que la habían espantado. El aire del car. Y amiguis, pero si yo venía en el... En el automóvil. Ya ha sido la reina del Tex-Mex. Ay, mi virula ya se fue. Buenas. Pues bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo está? Aquí mire. ¿Cómo estás? Igual. Está enfermito. No. Gracias. No. No. Siempre en la visita. Gracias a Dios. Venieron los hermanos a visitar. Buenas. Bien. Buenos días. Venimos a dejarle una a su ayudita. Un besito. Sí, mamita. Vinieron. Ya vio, Dios te toca los corazones. Como yo le decía la otra vez. Que tenga paciencia. Dios va a tocar el corazón de alguna persona y le va a mandar su ayuda. Gracias, doña Lore. Ayer llegó. Y a ustedes también porque me apoyaron para que me ayuden. Y bendiciones para los que te ayuden. Gracias, doña Lili. Hoy estamos felices con las tías aquí. Ah, gracias. Una hermana pastora. Una suscritora envió esto. Una suscritora mandó su ayudita. Y dijo ella que le trajeron su quintal de maíz. Ah, gracias, doña Lore. La ayuda viene de parte de doña Esperanza de Jesús Ramos. Que Dios les bendiga en Esperanza. Que Dios les bendiga en Esperanza. En donde está ella trabajando. Y Dios les va a aumentar más el dinero para que él siga ayudándonos. Que Dios les necesita. Esperanza Rómulo, le agradecemos de todo corazón. Yo sé que ayer estuvo ella hablando con nosotros. Que Diosito lindo me la bendiga, donde quiera que esté. También su esposo, porque él fue el que fue a poner el dinero. Ajá. Él fue a poner el dinero. Se acordó de doña Lidia. Y por eso es que estamos aquí. Fue petición de él que se le comprara maíz a tres viudas. Así es. Y frijol y arroz. Aquí, a ver qué, a ver. Hasta acá, porque esto fue lo que ella me dijo. La tuña ya pasó mucho. ¿Eh? De que se le comprara. Miren. Hoy sí está bendecida. Gracias, señor. Vamos, lista. Pintanito de maíz. Gracias, señor. Gracias, señor. Sí, doña Esperanza. Usted va a poder ver que ya la ayuda la hemos entregado. Y no sé si tía Doris tiene algunas palabras de agradecimiento. Y vamos a orar. Tal vez podemos invitar a la cierva que está aquí. Ya, come. ¿Oye el radio, mamá? Sí, oye. Carilla, come. Es tu carita. No. ¿Él? No. yo vine a visitar yo vine a visitar y no viví aquí ay no venía a ver ay él vino ay él es pastor ¿dónde pastorea usted? allá porque tu mamá usted me está perdonando ¿ya viene usted? sí qué bueno vamos a orar por las bendiciones sí porque esta es bendición papá así es las bendiciones vamos a orar bajate mi amor o la persona que está enviando es una hermana que se llama Esperanza Esperanza ellos son misioneros son pastores vamos bendecimos la vida de los siervos también que Dios los bendiga y que siga abriendo puertas más de bendiciones cada día porque sabemos que lo que sembramos lo cosechamos de aquí a mañana porque este 2019 que sea de una bendición grande para cada uno de nosotros como para ellos que ellos están poniendo su mente primero en el Señor que si Dios los bendice ellos también bendice a la gente que necesita entonces es lo más que el Señor se está orgulloso por eso Dios dice que todas esas personas pensaran como los demás fuera diferente a este mundo entonces nosotros vamos a orar por ella para que Dios los siga bendiciendo más para que le diga dando fuerza y prosperidad allá donde está vamos a orar en esta preciosa mañana que Dios bendiga este momento amantísimo Dios que habitas en el trono de tu gloria papá y en esta preciosa hora oh Espíritu Santo en esta preciosa hora Padre te estamos clamando levanto mis manos Señor y una mano papá en las bendiciones papayito lindo allá tu sierva Padre lo que te ha dicho con sus labios y tú le bendices ella bendice papá bendíselo allá papayito lindo donde ella está bendíselo papayito lindo ábrele puerta más de bendición y la puerta que tú abres nadie lo puede cerrar Padre bendice Señor a tu sierva bendice Padre a su familia de ella y bendice Señor todas cosas de bendición toda siembra que ella está poniendo en cada hogar que sea de una bendición grande para su vida gracias papayito lindo por todo lo que están haciendo Señor por esa persona Padre que sea necesitada papá bendíselo papayito lindo a tu sierva que está en este lugar bendíselo Señor amado los que están alrededor papayito lindo de ella y bendice este momento que está siendo entregado Padre esta hermosa bendición porque los alimentos son bendiciones en esa mesa Padre muchas gracias Hijo y Espíritu Santo siempre la paz de Dios se queda en cada uno de ellos Padre amén y amén amén gracias así fue como venimos a entregarle la ayuda a doña Lidia ella está muy contenta soy dita no cabe duda doña Lidia si gracias y yo estoy muy infeliz por el nacimiento de este maíz porque soy muy infeliz necesitada quiero ser una mujer pobre y viuda y yo lo único pedacito de gente está contra mi porque estoy dando mi centavo para lo poquito que me alcance y gracias a este Padre paayito lindo yo lo agradezco bueno es como la Lidia agradeció y nosotros agradecemos de una manera especial a la hermana y vamos a continuar trabajando en este día repartiendo más vidas y bien bendiga igualmente comisiones